miren señores aquí estoy donde va a pasar la carretera nueva del viaducto miren miren que tráfico o sea ahorita está avanzando pero más tarde viejito y yuca por allá anduve aquel día por allá por esos cerros anduve aquel día miren que vista más bonita la que tengo aquí a la carretera señores calambia y hasta ahora si se siente frío 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 señores buenos días un gusto mire qué bonito se mira el panorama ya verdad este es subiendo para santa tecla carretera conocida como los choros pero es la panamericana verdad mire pero qué bonito la vista impresionante por cierto aquí va a pasar el viaducto verdad una obra que va a traer soluciones va a traer una satisfacción para los conductores son más de 60 mil conductores en esta zona que pasa todos los días imagínense qué terrible el viajero gracias a dios vea este este proyecto va a venir a beneficiar a muchas personas qué bueno qué bueno así estamos amigos miren les voy a mostrar ahí cómo está el panorama mire ahí qué pasó viejito ahí va el tarzán ve por si te da una costosa miren lo bueno que su árbol de ella no lo van a tocar bueno amigos entonces ya le mostraba aquí el panorama vea mire cuánta máquina llave muy bonito y mire que hay un pozo ve a ver cuántos años tiene este pozo y mire qué bonito va este proyecto que va a traer beneficio a más de 60 mil conductores que diariamente transitan por acá bueno señores bueno 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 estamos ya activos señores carretera de los chorros que próximamente esa carretera se va a convertir verdad va a ser el viaducto que iba a ser el viaducto señores que está como esa pajarito pajaritas en su gusto soy gervas que es para ustedes muchas gracias por el apoyo incondicional gracias por regalarme su like compartir este vídeo y suscribirse a la vez también no se saltan los comerciales mire señores les comento que estoy en la carretera hacia el occidente del país el tramo de los chorros y esto no bueno bien dicho es la cartera panamericana pero se conoce como el tramo los chorros donde se va a intervenir por parte del gobierno con un viaducto proyecto que van a revisar que va a venir a beneficiar a más de 60 mil conductores que transitan diariamente acá señores que bueno buena onda pajaritos miren por cierto esta ya habíamos venido a grabar acá verdad y que salió una persona ahí toda de repente de repente desapareció pero lo comento que acá ya eso va a ser intervenido vean por parte de el proyecto del viaducto ya vamos a ir a grabar más adelante para que vean cómo está el panorama así que démosle bueno ya bueno 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 ya se está trabajando con todo señores acá mire para mejorar el sistema de vías de El Salvador verdad y más acá por cierto ahí están trabajando mire esto ya va viento en popa viejito eso no lo detiene nadie ya no lo detienen va a quedar una chulada todos estos trabajos que están realizando ya vamos a parar por allá para mostrarles el panorama como se encuentra vaya mire aquí ya están interviniendo son bastantes zonas así bastante montañosas que están interviniendo esta es una de ellas verdad toda esta parte de acá la están trabajando mire por cierto ahí hay una máquina que a la mujer a ver y si pasan los camiones rápido bueno según el dato que se tiene los rotativos son 400 millones de dólares que va a costar la obra pero esos 400 millones no se va a utilizar todo decía el ministro según el rotativo del diario El Mundo verdad estaba monitoreando ahí entonces cambié de cámara se va a ver un poco así todo como que al revés por el tipo de cámara que cambié porque lo quité del del osmo verdad mire me encontré una llave una llave me encontré te la hice me da suerte entonces son 15 kilómetros los que se van a intervenir y son 411 millones pero lo que les decía es que ese 411 millones de bolas no se va a invertir todo pero les voy a mostrar también otras áreas donde están trabajando las máquinas si se recuerdan acá hace muchísimos años verdad los que tenemos ya bastantes años aquí habían unas comunidades que para cierto terremoto los movieron verdad lo llevaron hacia la zona de los urdes colón uy no el carrito se le metió ahí al al trailer bien complicado esta calle bien complicada aquí seguido se dan accidentes señores y les voy a mostrar unos tramos ahí verdad de los accidentes que se dan miren perdón que lo traí en la cámara así bien reducido miren ya miren esta es la máquina trabajando ese cree que no esos maquinistas si tienen mucha son expertos pues en lo que hacen toda esta zona ya está intervenida mira ya está trabajando con todo miren y más adelante hasta han hecho una calle miren bastante esta luz que ya lo están trabajando verdad zonas montañosas por decirlo así ya están interviniendo va con todo el proyecto lo que les decía ya que son más de sesenta mil conductores que pasa sobre esta zona señores todos los días sesenta mil entre carros pesados livianos motos verdad todo lo que tenga motor pasa sobre esta arteria conocida conocida como la el tramo de los chorros pero es la panamericana verdad así es mira ya ve impresionante impresionante ahí va a durar la obra de dos años va a durar la obra de dos años se considera que son dos años pero puede que llegue hasta los tres años que va a durar la obra de construcción es un mega proyecto creo que es el proyecto más grande que se va a desarrollar acá en el salvador aparte de la integración que hay otro es un par de calles ahí va a paso elevado le llaman ahora que ha venido a mejorar la conectividad en ese lugar antes era bien complicado ahora ya está activado por cierto ayer era la entrada a una finca que va al fondo y mira ahora hace el momento a saber cómo va a ser o sea ya he visto el mapa perdón gráficamente lo he visto animado y estos camiones por cierto estos camiones tienen restringido pasar desde las 4 de la mañana de la madrugada creo yo no puede pasar hasta las 8 8 de la mañana ya pueden circular de lo contrario es prohibido para ellos circular por el el riesgo que como tienen un gran pesor el movimiento la vibración puede generar que caigan rocas más en la época cuando está lloviendo entonces esto viene a poner en peligro a las personas que transitan por eso es que en ciertas horas pico ellos no pueden pasar así que sigamos más adelante bueno este es uno de los puntos donde por cierto en la mañana vengo a sacar reportes sobre el tráfico vehicular ¿verdad? pero quería mostrarles mire ya la magnitud que lleva ¿verdad? que los taludes lo van trabajando por cierto interesante interesante va y quería mostrarles que la vez pasada que estaba acá ¿verdad? sentí una vibración interna sentí una vibración interna se sentía como que vibraba internamente y era como a las tipo cinco y media bien temprano ¿verdad? entonces entonces me dio un poco de curiosidad lo que estaba sucediendo miren aquella casita que está allá a saber de qué era verdad o sea quizá del caporal de la finca no sé cuidaban la finca algo así bueno y les comento otro dato interesante aquí le llamaban la zona de la báscula y esto era porque en ese lugar había una báscula ya hace muchos años cuando venían los camiones pesados con ¿qué? café otros productos pasaban a este sector y se les hacía la pesa correspondiente para que no llevaran sobrepeso o valga la redundancia es otro tramo que se está trabajando mire por parte de la empresa que va que lleva el proyecto mire sí o sea ya la la magnitud es bastante grande pues mire grande la magnitud de los trabajos ¿verdad? el proyecto se inició el año pasado ahí por septiembre ¿verdad? empezaron a hacer este tipo de trabajos que ya trajeron empezaron a mover máquinas y son un aproximado de 15 kilómetros que se van a intervenir de vía que comprende desde las delicias desde allá hasta el redondel que va hacia pico ¿verdad? donde está el el periférico Claudia Lars voy a acercar un poquito más para que vean ustedes si hay un poquito de ruido y me disculpa ¿verdad? pero mira 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 todo eso ¿verdad? y eso tiene conexión con otra vía otra otra calle mejor bien dicho que se han hecho con las máquinas pero mire impresionante ¿verdad? todo va sobre la orilla la es muy poco los árboles que se han talado ¿verdad? es muy poco porque hasta ahí va a llegar de ahí no va a pasar más pero siempre en estos proyectos el Ministerio de Obras Públicas tiene su buena labor de plantar árboles ¿verdad? o sea el impacto que se tuvo ellos trabajan para arborizar ¿verdad? nuevamente meter árboles para que venga a contribuir contra con el medio ambiente así está el panorama señores impresionante impresionante amigos he llegado hasta este punto del vídeo por favor suscríbete regálame un like comparte comparte el vídeo que es interesante El Salvador está cambiando seguridad y infraestructura y esperamos que también eh bueno se trabaje en el desarrollo de las personas ¿verdad? en el desarrollo de las personas pero nosotros también considero que nosotros tenemos que hacer nuestra parte ¿verdad? no solo el gobierno sino que también nosotros si podemos echar la mano hay que hacerlo señores hay que hacerlo así que avancemos démosle más más abajo no solo no solo no solo no solo no solo bueno aquí es es otro punto que se está trabajando también miren eso lo hicieron para posiciones de seguridad vean en los hostaldúes aquí aquí a mano derecha aquí ahí intervención pero es como oficina pero ahí va a pasar también eh parte del del viaducto señores durante las administraciones anteriores de los otros partidos políticos lo que hacía nada más solo medio remendar estas zonas de acá ¿verdad? hasta ahí lo dejaban y después continuaban continuaban los daños y en eso de estar cubriendo esos esos huecos por decirlo así se gastaban un chingasal de dinero según una vez lo reveló el ministro de obras públicas en los gobiernos por estar interviniendo las las zonas esas que no hacían un proyecto más seguro gastaban plata año tras año ¿verdad? y el problema siempre seguía causando eh pérdida de vidas por decirlo así por decirlo así porque hubieron personas que tuvieron eh graves accidentes ahí incluso esta vez pasó a un percance mero físico pero bueno todo bueno este lugar se conoce como Cuellar que estamos ingresando si tengo video se lo voy a poner si no no para que vean también la zona que se está ya esa zona ya está limpia ahí va a pasar parte del viaducto también mira ahí ya se le metió maquinaria y se sigue trabajando verdad como les digo son proyectos que no creo que dure se va a pasar más de los dos años los tres años pienso yo que va a durar este proyecto pero va a venir a beneficiar grandísimo el aporte que va a dar esta esta obra grandísimo el aporte y aquí solo usted sabrá donde lo van a tirar verdad y la calle se va a ampliar por cierto aquí va a venir a finalizar prácticamente el viaducto pero estas arterias se van a ampliar estos carriles se van a hacer un poquito más no sé si se va a añadir otro carril otro carril más a ambos lados o dos carriles pero la cosa es que se va a ampliar esta va a ser una sola autopista para ambos sentidos para los que vienen del occidente y van hacia el oriente del país y viceversa y va a finalizar en el redondel del periférico Claudia Lars el que va para Opico también y hace un par de meses que intervinieron ahí en medio se recuerdan ya las máquinas más adelante están trabajando ya van a empezar a remover todos esos postes y esto va con todo con todo el desarrollo va a continuar bueno bueno por aquí creo que voy a dejar el video muchísimas gracias por apoyarme gracias por compartir ese video compártalo el Salvador está cambiando en todas sus áreas y primero Dios que se trabaje también en la pobreza en la salud y otras cosas más ahí vamos pajaritos nos vemos cuídense bendiciones recuerden que si tiene un problema grave de todo lo que sea Jesucristo es la solución búsquelo hermano búsquelo hasta la próxima cuídense aúu